...ser analizada y debatida, por supuesto, en las propias paritarias de cada sector. Esta pauta salarial fue acordada en un 24%, que está distribuido en tres cuotas, la primera del 10% a partir del 1º de junio, la segunda del 10% a partir del 1º de agosto y la última a partir del 1º de diciembre del 4%. Así que este acuerdo que se ha logrado entre el Poder Ejecutivo o el Estado Empleador, por así llamarlo, y las representaciones sindicales, digamos, ponen nuevamente en valor, como corresponde, a la Convención Colectiva de Trabajo, que luego va a resolver los aspectos ya propios de la carrera administrativa, de los adicionales, etc., pero ordenado a partir de esta pauta salarial que fue acordada. Además, esto repercute en otros ámbitos fuera de lo que es la Administración Central, como por ejemplo el Congreso, universidades, etc., que se toma como parámetro como para las respectivas paritarias tratadas en sus respectivos ámbitos. ¿Se han tenido en cuenta los aumentos de precios que hay permanentemente con respecto a este aumento? La paritaria no la resuelve solo la representación de los trabajadores, es justamente un ámbito donde tiene que discutirse, en este caso, con el Estado Empleador. Así que, indudablemente, hubo debate, hubo diferentes ponencias, hasta que logramos un punto de acuerdo, un punto de equilibrio, y así surgió entonces el resultado de esta pauta. ¿Cuáles son las expectativas? En la Administración Pública, por lo menos sí, en general sí, de cualquier manera, nosotros ambicionamos también a perfeccionar otras cuestiones, como es, como digo, la carrera administrativa. Estamos también en franca debate o en franca discusión, mejor dicho, en franca aplicación, por así llamarlo, el tema del pasaje de planta transitoria a las vacantes, a ocupar las vacantes financiadas de los presupuestos. Esto es un logro muy importante, que ya fue decidido políticamente el año pasado por la señora Presidenta, y que los gremios acompañamos muy gustosos. Y, por supuesto, todo lo que significa generar, como digo, una jerarquización de nuestra carrera, y que los aumentos, además, que se logran, como esta pauta, se trasladen a diferentes adicionales, como son viáticos, movilidades, jardines maternales, y otros aspectos que hacen también a la paritaria. Es constituir formalmente la paritaria, o sea, la convención colectiva, y luego, por supuesto, en cada representación gremial, tendrá que discutir su respectivo sectorial en el ámbito, por supuesto, del Ministerio de Trabajo. ¿De quién depende esto? No, esto depende de las partes, o sea, tanto en este caso el Estado de empleador como las representaciones sindicales estamos de acuerdo, así que es probable que ya la semana que viene comiencen a constituirse formalmente las paritarias. Muy amables ustedes.